Con el diario del lunes, podríamos decir, hay que hablar de economía. En realidad no hay novedades, los problemas que tenía la economía antes del domingo son los mismos que tiene este lunes, pero claro, con esos resultados toman otra relevancia. Había, recordemos, contextualicemos, una crisis que la República Argentina arrastraba después del gobierno de Mauricio Macri, que se agravó y mucho con la pandemia. Nazarena, lo magno para hablar de la economía post-PASO. ¿Cómo estás, Nazán? Hola, Feli, ¿cómo estás? Y bueno, claramente quedan muchos desafíos por llevar a cabo, ¿no es cierto? Me parece que la gran mayoría del electorado al gobierno le hizo notar eso, que la economía llegó justo a las PASO, llegó con una actividad que de manera heterogénea viene creciendo incluso a niveles superiores de 2019, con una inflación que se estabilizó en el orden del 3%, que igualmente sigue siendo alta, que hay que seguir bajando, pero efectivamente hay un problema con los salarios, jubilaciones, salario mínimo. La relación precios-ingresos es, te diría, la peor de la década. A ver, en esos términos el peor escenario se lo llevaba, cambiemos, en 2019. Después de 2020, después de un año de pandemia y seguro de políticas económicas que no se llevaron de manera correcta, ese mote lo tiene hoy en día el frente de todos. Me parece que ahí realmente está la pauta, ¿sí? En tanto, digamos, no se vea la reactivación económica, los datos de reactivación económica que hoy tenemos que son reales en los bolsillos, no van a dejar de ser meras estadísticas. Claro, los indicadores son muy concretos. Hay sectores que están activos que han mejorado incluso, como decía Nazarena, más que en el año 2019. Pero eso no se nota en el bolsillo de los trabajadores. Exactamente. ¿Y por qué? Bueno, porque por un lado tenés una inflación muy alta, una inflación que hoy está a nivel interanual por encima del 50%, una pérdida de poder adquisitivo que ya la venís arrastrando de los cuatro años anteriores, un 20% que todavía no logra recuperarse, y un mercado de trabajo que también está muy complicado, ¿sí? Porque, digamos, hoy en día tenés muchísima gente que está trabajando dentro del mercado informal, muchísima gente que se reincorporó al mercado de trabajo, pero desde el monotributismo, el cuentapropismo, digamos, desde otras condiciones que no son las mismas que en relación de dependencia, tenés una inflación, bueno, lo vuelvo a decir, muy elevada, un acuerdo con el Fondo Monetario que si bien se está llevando adelante, se está manejando con mucha cautela, por tanto, el horizonte financiero todavía no lo tenés claro, digamos, la disponibilidad de divisas no es tan clara. Este es el diagnóstico, y en términos generales, el gobierno hace este mismo diagnóstico, pero la pregunta es, ¿cuál es la respuesta? Tiene que haber, uno tiene la sensación, repuestas un poco más claras en la dirección contraria de lo que se viene haciendo, porque algo no está funcionando, ¿no? Y si hablamos de los formadores de precios, y especialmente de los alimentos, este gobierno ha apostado al diálogo, se ha sentado a la mesa, a los programas, para que tengan una referencia a los precios, que de todas maneras, a dos años se puede decir, no funcionaron, seguimos teniendo una inflación alta, y sobre todo nos alimentan. Bueno, uno cuando comienza a preguntar puertas adentro del gobierno, ¿qué es lo que efectivamente hay que hacer? Bueno, lo decía también Alberto Fernández públicamente, hay que ordenar, hay que reordenar, mejor dicho, lo que haya que ordenar. Si eso implica, eventualmente, cambio de gabinete, bueno, será cambio de gabinete. O si eso implica, con el mismo gabinete, tener políticas más intensas, digamos, en ponerse más que lo que sea el diálogo, bueno, también habrá que hacerse, ¿no es cierto? Si hay que poner más plata en la calle, bueno, hay que ir efectivamente con decisiones más concretas, que vayan más al hueso. Vos me dirás, pones plata en la calle, generas más beneficio fiscal. Sí, o tener una negociación más firme con los formadores, otro vínculo con los formadores de precios, porque con el diálogo, aparentemente, no... Hasta ahora no viene funcionando, son, a ver, forman parte del establishment empresarial, ¿no es cierto? Digamos, gobiernan desde mucho antes del frente. Hay un componente político también, la inflación tiene muchísimos porqués, ¿no? Pero también hay un componente político, muy claro. Así que me parece que hay una cuestión de firmeza que hay que reafirmar y seguir poniendo plata en la calle. Vos me dirás, bueno, la plata en la calle, la emisión monetaria genera déficit fiscal. Es cierto, pero bueno, está en la política económica hasta cuándo aguantás un déficit fiscal, cuánta plata ponés y sobre todo cómo lo subsanás, ¿no es cierto? Digamos, vos podés, bueno, hacer un ajuste o, por ejemplo, plantear una redistribución más bruta, ¿no? Digamos, tiene un costo político eso. Pero bueno, digamos, acá se está jugando un montón de cosas. Se está jugando la elección de noviembre, se está jugando 2023. Y ahí me gustaría poner el foco, porque se están jugando dos modelos de país muy distintos que con datos objetivos, digamos, se le está dando nuevamente la chance a un modelo que de endeudamiento, de aumento de la pobreza, que aumentó el desempleo, digamos, que endolarizó las deudas que nación y las empresas tenían, que aumentó la desigualdad, que, bueno, un montón de cosas que la inflación, digamos, que tenía los peores indicadores económicos antes de lo que sucedió en la pandemia, digamos. Así que me parece que hay que tener en cuenta eso, hay que volver a las bases, digamos, preguntarse qué es lo que votó en 2019 de la gente después de atravesar una de las peores crisis, qué es lo que buscaba el peronismo y ver quién está a la altura de poder llevarlo adelante y quién no. Nada sencillo, más cuando se tiene todavía por delante una negociación con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Por supuesto. Y esta semana la presentación del presupuesto de la que seguramente se hablaremos. Exactamente. Ahí va a estar, me parece, la identidad, se puede volver a remarcar la identidad de este gobierno. Digamos, si la quiere volver a encauzar, si la quiere volver a revalorizar, ahí va a estar la identidad peronista en el presupuesto 2022, teniendo en cuenta que va a estar muy incondicionado también por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, eso es inevitable. En el perfil que tenga ese presupuesto. Gracias, NASA, muy clara.